La búsqueda de la verdad. Miguel Riva de Neira, en la revista de Opinión, Democracia. Ocho de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al economista Alberto Acosta Borneo, de Análisis Semanal. Lo hemos invitado a hacer unas reflexiones respecto del proceso electoral en marcha, el próximo veinte de agosto, en donde habrá elecciones presidenciales, legislativas, y también una consulta popular, que por resolución de la corte constitucional, y acción del Consejo Nacional Electoral, se va a juntar en estas elecciones, con repercusiones que es bueno que los ecuatorianos procesemos, alguna vez ejercemos, ejerzamos un voto responsable, porque suena, suena muy bien, y es loable, el declararse un defensor del medio ambiente, de la biodiversidad, pero sin medir las implicaciones que eso tiene, por ejemplo, en este caso, el dejar sin explotar el ITT en el Yasuní, esto tiene sus implicaciones. Se ha hablado de alrededor de mil trescientos millones que dejaría de percibir anualmente el Estado ecuatoriano. ¿Cómo se compensa eso? Mientras los sectores sociales demandan más atención, mucho de ello con justo derecho, pero por otro, ¿Cómo financiar esto? Si al contrario, se va a reducir ingresos para la caja fiscal. Economista Alberto Acosta Burneo, ¿Cómo enfrentar este gran desafío y explicar a los ecuatorianos la incidencia que tiene el dejar de explotar el petróleo en el Yasuní? Buen día. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, los ecuatorianos tenemos que estar muy conscientes de las implicaciones económicas que va a tener esa decisión. Y la primera implicación viene por el lado de los ingresos fiscales, es lo más evidente, van a caer los ingresos fiscales, Petroecuador reporta que el costo de producción de ese bloque es de dieciocho dólares por barril, eso significa que el neto que está recibiendo Petroecuador es de alrededor de novecientos millones de dólares al año. Esos ingresos van a desaparecer porque vamos a cerrar el cuarto bloque, si es que gana el sí, se va a cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador, y eso implica al final del día menos ingresos para invertir, porque el fisco obtiene sus ingresos para la inversión del petróleo. El petróleo es lo que financia la inversión pública. Entonces hay que estar muy conscientes los ciudadanos que si recortamos los ingresos petroleros, vamos a recortar también la inversión pública, es decir, salud, educación, que de por sí ya este momento la ciudadanía está reclamando por la baja inversión, ha caído la inversión pública, la inversión aún va a ser, va a caer mucho más con esta decisión. El segundo aspecto, el segundo mecanal de impacto, es por el lado de la balanza comercial. Muy poco entendido. Si caen las exportaciones ecuatorianas en mil trescientos millones de dólares, la balanza comercial naturalmente, automáticamente se va a ajustar. ¿Cómo se ajusta? Con una caída en las importaciones, en lo que compramos del exterior, equivalente a mil trescientos millones de dólares. Pero ¿por qué van a caer las importaciones? Porque el país se ha empobrecido en mil trescientos millones de dólares por año. Entonces, los mecanismos para ese ese ajuste de la balanza comercial es menor actividad económica, caída en el empleo, caída en la demanda de bienes y servicios. Todo eso hace que se achique la demanda también de productos importados, hasta que la balanza comercial vuelve a un nivel cercano al equilibrio. Entonces, ahí vemos que el segundo impacto es una caída de empleos. Según información de la matriz y sumo producto del Banco Central, podemos ver que la caída de empleos va a ser alrededor de cuarenta y ocho mil empleos destruidos entre empleos directos e indirectos. Y al final del día, una destrucción de bienestar en los ciudadanos. Entonces, si bien el trabajar en una con una visión de transformación energética es lo que tiene que hacer el país. Tenemos que trabajar para la transformación energética, ir hacia las energías limpias de una manera mucho mayor. Pero hay que entender que todos esos procesos son graduales. ¿Qué está haciendo Europa? Europa ha dicho el veinte de agosto se eliminan los autos a gasolina. No, Europa dio un plazo hasta dos mil treinta y siete para ir hacia esa migración. O sea, el mundo desarrollado entiende que estos procesos tienen que darse de manera planificada, organizada y que no se puede tomar este tipo de medidas abruptas por el daño que generarían en los ciudadanos. Pero en el Ecuador, más papistas que el papa, queremos asumir todo el costo de la transformación energética, el costo que el mundo desarrollado no está dispuesto a asumir, tiene que asumir un país pobre como el Ecuador. Yo creo que sería un absurdo y una decisión absolutamente inconveniente. Ese sí nos va a hacer muchísimo daño a los ciudadanos. ¿Y cómo hacer entender, Alberto, esta problemática en lo político, económico, para ejercer un voto responsable? Bueno, lo lamentable es que con una decisión, yo creo que es irresponsable, se del Consejo Nacional Electoral, se unió el tema presidencial con la consulta. Entonces, la consulta va a pasar desapercibida, los candidatos con tal de llegar a cara a un delet no van a topar este tema, porque, y eso de hecho lo están haciendo, nadie habla de este tema, y eso va a hacer que los ciudadanos terminen probablemente que puedan terminar tomando una decisión equivocada, una decisión que le que va en contra del interés de los ciudadanos, especialmente de los más pobres, porque ahí es donde va a haber la mayor afectación, porque el el ciudadano de nivel medio, medio alto, que paga una educación privada, etcétera, al final que haya menos inversión pública no le afecta, porque no manda a sus hijos a una escuela pública, no manda su no se va a un dispensario médico a hacerse atender, pero en cambio para la población más pobre del país, aquellos que esa es la única alternativa que tienen, que no tienen la alternativa de ir a una un servicio privado, para ellos sí la afectación va a ser importante, porque vamos a tener un estado aún más limitado de lo que tiene en la actualidad, menos inversión pública, entonces la única alternativa que queda este momento es que la ciudadanía conozca del impacto que puede tener esta consulta, lamentablemente yo no creo que va a haber aquí nadie, ningún grupo a nivel de los políticos que quiera asumir de manera responsable como deberían hacerlo, porque es un tema de importancia nacional, deberían asumirlo en el debate político, y yo creo que hay que preguntarles a los candidatos, y que se puede hacer desde los medios, preguntarles a los candidatos que tomen una posición al respecto, y preguntarles si conocen el impacto que esto va a tener en la ciudadanía, en el bienestar ciudadano, especialmente de los más pobres, que todos los candidatos dicen proteger. Economista Costa, con esas consideraciones, ¿cómo lograr concienciar al electorado a fin de que asuma un voto responsable frente a estos desafíos, estos hechos concretos, no en la ilusión de un candidato que ofrece cualquier cosa, sino aterrizando a una realidad que va a haber menos recursos para la caja fiscal, ya la caja fiscal que tiene un déficit, para afrontar las demandas sociales, precisamente. Sí, la única manera es vía información, con datos de lo que sucede, del impacto que esto va a tener, eso tienen que conocer los ciudadanos, tienen que tener información para que puedan tomar una decisión informada, que es la única alternativa que existe, y lo que tienen que recordar los ciudadanos que al final del día esto va a implicar menos recursos para la inversión pública, y si es que se hace lo que recomienda a Estados Unidos, porque a Estados Unidos dice, bueno, que se compense, cobren más impuestos a los ricos. Bueno, ¿qué es lo que están diciendo? Están diciendo en sacar más dinero de la sociedad, y eso implica, a su vez, tiene un efecto recesivo. Entonces, de cualquier manera, o subiendo impuestos a los ricos, o quitando, o elevando el precio de los combustibles, cualquiera de esas medidas, al final del día, tiene un impacto en el crecimiento. Entonces, vamos a ver cómo, como país, terminamos empobreciéndonos, porque dejamos de recibir recursos que recibíamos del exterior, mil trescientos millones de dólares que recibíamos por año, ya no van a venir al país, porque vamos a acabar con ese bloque petrolero, y vamos a tener que ir, y además el daño va a ser doble, porque además se va a retirar dinero de los bolsillos de los ciudadanos, lo que significa menos dinero para consumir, menos dinero para ahorrar, menos para invertir, menos ventas, es decir, al final del día un impacto al nivel del bienestar, deterioro en el bienestar, y a quienes más afecta, al final del día, a los más pobres. Y para estar conscientes, estos mil trescientos millones, sería cada año que deje de percibir si es que no se explota en el Yasuní? Exactamente, hay que estar muy claros que primero, el Ecuador ya, la consulta, la pregunta está mal hecha, la Corte Constitucional no sé cómo acepta una pregunta de ese tipo, porque dice que se deje en tierra, no, la pregunta tiene que decir, está usted, quiere usted que se acabe la producción del cuarto bloque petrolero del Ecuador, ya se han invertido, el Estado ha invertido mil novecientos millones de dólares en esa producción, y lo que los ciudadanos podrían estar decidiendo es, no, mil novecientos millones de dólares que vayan al tacho de la basura, el país es un país pobre y por eso puede darse el lujo de votar la plata de esa manera, invirtió mil novecientos millones de dólares, que me importa, que se vaya al tacho de la basura, y por otro lado, ¿qué implica esto? Cuando son mil trescientos millones de dólares por año, al final del día, en la vida útil de este bloque, el estimado es que entre el daño de la inversión ya realizada y el lucro cesante, es decir, los ingresos que se va a dejar de recibir, en total, el Ecuador, los ciudadanos, vamos a perder dieciséis mil quinientos millones de dólares. Ese va a ser el costo de esta decisión irracional, absolutamente absurda, y sobre todo irresponsable, porque las decisiones ambientales tienen que ser planificadas, tienen que ser responsables, pensando en el bienestar ciudadano, y en el bienestar ciudadano implica pensar en el medio ambiente, porque es parte del bienestar ciudadano, pero son decisiones que, como lo hace el mundo, es de una manera planificada, entendiendo que son procesos graduales, uno va cambiando de tecnología, de matriz energética gradualmente, y va yendo hacia un tema mucho más ambientalmente sostenible. Lo que no se puede hacer es tomar decisiones a la rápida, de manera abrupta, porque termina haciendo un daño muy grande a los ciudadanos, y especialmente a los más pobres. No resulta romántico, economista Costa, el decir, bueno, que se recupere o que se corte los recursos que se van por corrupción. Está bien, hay que hacerlo, pero eso no se refleja de inmediato, si con sentencias ejecutoriadas, con la actuación de la justicia, no se ha podido recuperar. Casos sobornos, para decir algo, treinta y cuatro millones, no se ha recuperado, sino una cosa ínfima. Suena bonito que se compense con el combate a la corrupción, y ahí hay ingentes recursos. Sí, ese es el argumento, es como se dice, el bolsillo de payaso, todo siempre se acusa para allá. Que se evite la corrupción y de ahí salga la plata. O que se cobre a quienes no están pagando impuestos, evitar la evasión. Pero la realidad es que más del sesenta por ciento de la economía ecuatoriana es informal y no paga impuestos. Entonces, esos son temas que no es lo uno o lo otro. Eso hay que hacer. El Estado, el SREI, tiene que seguir trabajando por cobrar impuestos a quien tienen que pagar, seguir ampliando la base de contribuyentes. Ese debe ser su función, porque en el Ecuador muy pocos pagamos impuestos, la mayoría no paga impuestos. Y, por otro lado, la corrupción, hay que seguir trabajando en mecanismos, por ejemplo, de la acción premiada para evitar la corrupción, para reducir la corrupción en el Estado, que también hay que trabajarlo. Pero eso no significa que tenemos que ahora podamos darnos de lujo de reducir el tamaño del Estado, pensando que eventualmente vamos a tener un ingreso por ese otro lado, cuando la realidad es que esos procesos son complejos, toman tiempo, y ojalá que algún rato veamos ya los beneficios monetarios de combatir la corrupción o de combatir la evasión fiscal. Pero esos serían ingresos y lo ideal es que esos sean ingresos adicionales para hacer obras adicionales. Pero Yasunido realmente lo que está pidiendo este momento es una reducción del tamaño del Estado, una implosión del Estado, pero por el lado de la inversión, que es lo preocupante, porque si hubiese sido por el lado del gasto corriente, uno dice, bueno, ahí hay mucho gasto inútil, pero no, lo que ellos están pidiendo es que se reduzca la inversión pública. Por ese lado va la vía de lo que está pidiendo este momento Yasunidos, y eso sí es preocupante porque esa inversión pública es la que precisamente financia la salud de la población más vulnerable, la educación de la población más vulnerable, la infraestructura. El Estado va a tener menos recursos para hacer obras de infraestructura. Se va a tener que achicar nuevamente, ya se ha achicado todos estos años cuando cayó el precio del petróleo, ha tenido que achicar la inversión pública muy fuertemente. Esto va a ser otro nuevo proceso de achicamiento de la inversión pública. Vamos a tener un Estado que cada vez gasta más recursos en gasto corriente, mucho de eso gasto inútil, y cada vez menos en lo que sí debería, que es inversión, inversión en salud, en educación y en seguridad. No debió ser correcto que la Corte Constitucional, cuando autoriza, se ponga no solo lo uno, lo romántico, que está bien que se deje de explotar en el Yasuní, y complementando lo cual, a cambio de esto, habrá que buscar financiamiento, nuevos impuestos, o cualquier otra acción, es decir, dejar abierta para que el votante tome conciencia de la incidencia de una decisión de esta magnitud. La Corte ha sido, yo creo, absolutamente irresponsable, porque no ha cuidado la Constitución, que ese es su rol, su rol es proteger la Constitución, y dentro de lo que debería proteger es la seguridad jurídica. No es que esta consulta se está haciendo como hace diez años, hace diez años era distinto, hace diez años no había producción petrolera en ese bloque. Entonces, hace diez años esta consulta tenía todo el sentido del mundo. Al día de hoy, la Corte no podía aceptar la consulta, la pregunta como estaba, tenía que decir, exigir una modificación. ¿Y cómo debía modificarla? Primero decir, la producción que existe no se topa porque hay un principio que es de seguridad jurídica. Entonces, lo que ya se ha invertido y lo que se está produciendo debe continuar porque está ya eso en marcha, está produciendo, no puede violar la seguridad jurídica de esa producción. Y en cambio, ampliar las áreas productivas, ¿quiere usted que se amplíe o no las áreas productivas? Esa pregunta no hubiese violado la constitución y hubiese tenido un sentido y los ciudadanos podían decidir, quiero que no se amplíe la producción, ella es un ITT. Perfecto, totalmente viable. Pero el problema es que esta pregunta, como es tal, como está planteada, está yendo en contra de la seguridad jurídica al acabar una producción en donde ya el país ha invertido mil novecientos millones de dólares, está produciendo y esto es un precedente nefasto para la inversión en el Ecuador, porque esto demuestra que la la inversión, ninguna inversión está segura. El día de mañana se puede hacer una consulta y decimos quiero acabar con la producción de flores y se acaba la producción de flores, no importa cuánto han invertido, quiero acabar con la producción de camarón, se acaba la producción de camarón, porque los ciudadanos sí lo deciden. Es es realmente eso es lo que no se puede aceptar porque demuestra esa esa misma fragilidad de las instituciones que tienen el país. Si ya se hicieron inversiones, esas inversiones tienen que respetarse y cualquier consulta es hacia el futuro, así debería ser, pero lamentablemente esta corte comete este gran error de no entender esa diferencia y ir en contra de la seguridad jurídica de la inversión que ha realizado el país, en este caso Petro Ecuador, que son esos mil novecientos millones de dólares en el bloque del Yasuní Tete. Ahora parte del problema es cómo compensar el financiamiento y recordemos lo que ya hizo la corte constitucional también cuando se pronunció sobre la constitucionalidad de una ley en donde se beneficiaba algo loable, algo plausible, el que mejoren los ingresos para los maestros, pero no hubo financiamiento, y ese es un hueco más que le dejaron a la caja fiscal, cómo lograr responsabilidad para que a la vez de una decisión esté acompañado con el financiamiento que es fundamental, economista Costa. Exactamente, es un tema preocupante, la decisión de la homologación salarial a los maestros le costó al estado quinientos millones de dólares anuales, muy bien que los maestros cada vez ganen más, está perfecto, pero en el estado las decisiones tienen que ser responsables, toda decisión que se toma tiene que venir con financiamiento, entonces la corte hace gala de no preocuparle esos temas y toma decisiones que terminan afectándonos a todos los ciudadanos, cuando debería exigir decir, bueno, que se haga la homologación salarial una vez que se haya identificado la fuente de financiamiento, eso era lo responsable, igual que ahora en el tema de la consulta, decir, bueno, en esta consulta yo creo que no cabe atacar la producción existente, sino que no se amplíe la producción, pero la corte lamentablemente a veces tiene un papel político que no se enfoca en lo que realmente debería y no y tampoco en defender aquellos principios que deberíamos cultivar como sociedad, como es la seguridad jurídica, porque somos una sociedad subdesarrollada precisamente por esa inseguridad jurídica, porque no importa lo que hay, lo que uno haga, al final del día cualquier inversión en el país está bajo riesgo, porque el día de mañana puede haber, por ejemplo, una consulta que dice lo que usted ha invertido se va a la basura y a mí no me importa. Eso hace un daño enorme a todos los ciudadanos, porque con menos inversión hay menos producción, menos menos pago de salarios, menos empleo, menos bienestar. Entonces, definitivamente la actuación de la corte creo que es absolutamente cuestionable y asumido un rol político que no le corresponde, cuando lo que debería hacer es de esa ese debería asumir ese rol técnico de esa de mesura de defensa de aquellos principios básicos que debe defender cualquier sociedad civilizada, el imperio de la ley, la seguridad jurídica, que lamentablemente vemos que en el Ecuador quedan de lado en este tipo de decisiones. Aún cuando se insiste economista Costa, una decisión de esta magnitud tiene que ir acompañada con el financiamiento. Si se va a reducir ingresos, ¿cuál es la compensación? Y aquí evidentemente no hay, se deja abierto, sino a un pronunciamiento romántico de los electores. Sí, lamentablemente es así. Aquí eso no importa. Ahora ya sonidos con unas cifras que no sé de dónde sacan. Dicen es que esto no hay ningún impacto, es mínimo, el impacto es pequeño, cóbreles más impuestos a los ricos. Es decir, de una manera absolutamente irresponsable están asumiendo un tema que va a tener un impacto económico importante. Vamos a ver cuando ya suceda, cuando se sienta esa contracción en la actividad económica, esa destrucción de sus empleos, una desaceleración importante de la economía. Vamos a ver si es que, ¿qué dicen en ese entonces? A ver, cuando haya menos recursos en el Estado, porque quien venga, que llegue a Carondelet, va a recibir un Estado aún más disminuido, porque van a caer los ingresos estatales, precisamente aquellos que son para la inversión. Entonces vemos cómo es, realmente estamos en una situación perversa, en donde decisiones de la Corte, como la de la homologación salarial, sigue impulsando el gasto corriente, y el Estado, la manera de ajustarse, es invirtiendo cada vez menos. Entonces tengo un Estado que prácticamente ya no invierte, pero que el gasto corriente sube día tras día, año tras año. Entonces, y ahora va a haber una afectación por el lado de menos ingresos que se usan para la inversión, porque los ingresos petroleros solo sirven para la inversión, no pueden ser usados como gasto corriente. Entonces este va a ser un nuevo golpe a la inversión pública, un nuevo golpe al Estado, un achicamiento del Estado, menos inversión pública, por una decisión de la Corte, que al final del día es una decisión irresponsable, que no protegió lo que debía haber protegido, que es la seguridad jurídica. La inversión que ya se hizo en ese lugar no puede echarse abajo, por más que se le consulta al pueblo. Eso es ir en contra de la Constitución. Siempre será importante concienciar a los ecuatorianos, al electorado, sobre el impacto. ¿Cómo se mide este impacto si se deja de explotar en el ITT, economista Costa? Bueno, hay herramientas para medir el impacto y una de ellas es la matriz de insumo-producto. En una economía todos los sectores están interrelacionados, por eso es que no hay que evaluar solamente lo que sucede en el sector petrolero, por uno dice, bueno, en el sector petrolero, el empleo relacionado con el Yasuní-TT que se va a perder podría estar entre mil y mil seiscientos, mil seiscientas plazas de empleo. Eso es en el sector petrolero, netamente. Pero ese no es el impacto único. La interrelación que tienen en todos los sectores hace que haya un efecto directo que desce de ahí y un efecto indirecto. En materia de empleo, el efecto total, la suma del efecto directo e indirecto, va a ser una destrucción de empleos de cuarenta y ocho mil quinientos empleos. Esto es en base a esta matriz de insumo-producto. Ahora, si vemos en el pago de remuneraciones, las remuneraciones en el país van a reducirse en trescientos treinta y siete millones de dólares. Y si vemos a nivel de la producción, no es solo la producción petrolera la que va a caer, si va a caer la producción petrolera en mil trescientos millones de dólares con los precios actuales, pero hay un efecto en todo el resto de sectores de la economía. Entonces, de manera agregada, el efecto en la economía, en la producción, va a ser una caída de dos mil quinientos millones de dólares en la producción nacional. Esto es de todos los sectores, porque el sector petrolero está enlazado con todos los sectores de la economía en distintas magnitudes. Entonces, una caída de la demanda de ese sector termina afectando al transporte, alimentación, logística, empaques, suministros, es una infinidad de sectores que están ubicados en todo el país y que van a sentir esa caída. A eso se suma el impacto que se va a sentir por el lado de una menor inversión pública, porque el Estado va a tener que seguir achicando su ritmo de inversión, y lo cual va a implicar también una caída en actividad económica. Economista Alberto Acosta, para estar conscientes en el electorado, ¿qué les diría a ustedes para que ejerzan un voto responsable frente a un tema complejo, como se ha planteado en esta consulta popular? Yo creo que lo que tenemos que entender los ciudadanos es que el cuidado del medio ambiente exige de medidas responsables y de estrategias bien pensadas con una visión de largo plazo. Los temas de electoreros populistas, suena muy bonito, de estas decisiones románticas, de acabar de la noche a la mañana de la producción petrolera, pero son irresponsables. Al final del día terminan destruyendo bienestar en los ciudadanos, especialmente en los más pobres, y las decisiones, los países que mejor están en materia ambiental, están tomando decisiones de manera planificada, estructurada, son procesos de largo plazo. El Ecuador tiene que subirse a esa ola de la transformación energética, pero de una manera estratégica, no como los perdedores de la transformación energética, porque son los que asumen todos los costos, quienes deciden cerrar sus bloques petroleros voluntariamente, mientras el mundo sigue produciendo petróleo, sigue usando petróleo, y además se da plazos para poder ir transformando su matriz energética. ¿Por qué el mundo sí se puede dar plazos y el Ecuador tiene que tomar la decisión absurda de cerrar sus pozos petroleros hoy? Entonces, yo creo que los ciudadanos tienen que estar muy conscientes de las decisiones tienen que ser bien pensadas, siempre pensando en el bienestar ciudadano, y el bienestar ciudadano implica pensar en la salud del medio ambiente, es parte del bienestar ciudadano, y por eso hay que tomar medidas de manera integral, responsables, planificadas, y no estas decisiones al apuro que van a terminar haciéndonos muchísimo daño. Bien, al economista Alberto Acosta Borneo de análisis de Manal, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia y hablar de un tema importante para que el electorado tome conciencia en las elecciones del dos mil del veinte de agosto. Muchas gracias Alberto. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Muy amable, muy buen día, ocho veinticinco minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia, vamos a una pausa publicitaria, y tenemos previsto un diálogo con el doctor Julio Echeverría, académico y politólogo, para hablar sobre lo que debiera ser la próxima asamblea nacional, y cómo puede estar configurada.